9 de la noche en España. Inicio del partido entre el FC Barcelona y el Eintracht de Frankfurt. Partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Europa League. Los equipos vienen con las tablas 1-1 del partido de ida en el Deutsche Bank Park. Las alineaciones por ambos lados quedan así. Para el Barcelona juegan Ter Stegen, Mingueza, Eric García, Araujo, Alba, Busquets, Gaby, Pedri, Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres. Mientras que en el conjunto alemán salen de entrada Trapp, Touré, Hinteregger, Dicca, Nauf, Jakic, Rodi, Kostic, Lindström, Kamada y Santos-Borré. Raro el ambiente en el Camp Nou en el día de hoy, con una entrada de aproximadamente 75.000 espectadores. La mitad de ellos con camisetas blancas, formando parte de la hinchada de los alemanes. El propio Xavi pidiendo antes del partido que acudan los Cudesa al estadio. Pero no ha habido caldera azulgrana, sino más bien este es el ambiente de un estadio en una final de una competición. Apenas llevábamos dos minutos de partido cuando el árbitro señaló penalti a favor del Frankfurt. Penalti cometido por Eric García sobre Lindström. Agarrón claro dentro del área. El encargado de transformar la pena máxima fue Kostic con su pierna izquierda lanzando el balón al lado contrario al que se tiró Ter Stegen. Celebración inédita en las gradas repletas de hinchas del Frankfurt. Pocas oportunidades de gol del lado del Barcelona, como una de Araujo que golpeó demasiado centrado entre los palos, facilitando el despeje de Trapp. Poco antes del descanso llegaría el segundo del Frankfurt golazo de Santos Borré desde fuera del área, que sorprendió al Metaculé. Ya en la segunda parte estuvo a punto de aumentar su ventaja al conjunto alemán, pero Ter Stegen despejó un balón con una agilidad pasmosa. Tan solo unos minutos más tarde de nuevo Kostic, batió el Barcelona con su pierna izquierda. Balón raso, fuera del alcance del portero. Minuto 66 y los aficionados azulgranas empezaban a abandonar el estadio. Un estadio que rugía con cada gol de Leintracht. Incluso la grada de animación barcelonista abandonó el estadio en el descanso durante algunos minutos como protesta por lo sucedido con las entradas para el partido. Poco iba a servir el tremendo golazo de Busquets desde fuera del área con un derechazo cruzado en el minuto 90 y el penalti transformado por Memphis Depay en el 100. El Barcelona caía derrotado por 2-3 en su estadio y era apeado de la competición. Después de los que colaumbres son un país más sorprendido por el que le Británias Unrevista